El presidente de la Junta de Gobierno expresó su disgusto contra el Instituto Nacional Electoral por no tomar una decisión sobre la elección de gobernador en Coahuila. Lo que no me gusta es que se esté ampliando los términos y los términos y términos. No se tome una resolución que a final de cuentas ellos no pueden sancionar nada. A final de cuentas a todo mundo nos queda muy claro que tiene que ir a tribunal para que sean más estrictos, para que se revise mejor las políticas que han establecido. ¿Por qué andan discutiendo si el alimento es de 1.350 o 1.800 cuando no corresponde el que estén juzgando sobre esa acción? Lamentó que el INE esté metiendo nuevos asuntos en lugar de pronunciarse sobre el dictamen. Yo creo que en eso sí el INE no ha estado correctamente incorporando nuevas situaciones a mitad del camino. Así como empezaste toda la campaña y todo lo demás, deberías irte con las mismas reglas para no tener problemas. Pero si en el Inter las estás variando, pues va a ocurrir lo que está ocurriendo ahorita. Hay muchos criterios diferentes, hay muchas situaciones diferentes. Están tratando de, pues un poquito entre todos los partidos, estar ahí dividiendo los apoyos, incorporando temas como el de Facebook y algunos otros que dicen, pues eso no estaban y hoy sí están. Destacó que los consejeros del INE se van de vacaciones y regresan hasta el 4 de agosto. Sí me parece que deberían de tener políticas mucho más claras, haber previsto muchas situaciones y dar una mayor certidumbre a todo el mundo. Lamento que el INE esté cambiando las cosas de una sesión a otra y que esté tensionando el ambiente en el país. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.